Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. El trazado del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá en su fase de construcción fue dividido en seis frentes de trabajo. Tenemos vuelo del pasado 25 de octubre de 2023, con detalles de las tareas de cimentación para el frente de trabajo número 6. Además, explicaré en qué van exactamente, tomando información del último reporte de interventoría más reciente disponible, correspondiente al 30 de septiembre de 2023. En este video tome en cuenta además los comentarios donde desean saber cómo funciona la cola de maniobras. Se sorprenderán de los detalles de la explicación, todo gracias a un seguidor experto en modelado hiperrealista, quien de manera totalmente desinteresada, sacrifica tiempo valioso para hacer de la producción de este canal algo totalmente superior. A veces decir gracias por semejante apoyo es muy poco, pero de todo corazón y en nombre de mi audiencia va todo mi reconocimiento. Su nombre, trabajo y demás detalles son reservados por petición expresa. Recorrido virtual. Empezamos con nuestra vista habitual de Bogotá y en amarillo el trazado de la primera línea del metro de Bogotá. Vamos a dirigirnos a la zona de la cola de maniobras. Vemos en azul el polígono del deprimido de la calle 72. Les muestro además un pendiente de mi video anterior sobre el deprimido, la ubicación del predio Caput. Adicionalmente, como les voy a narrar sobre el nuevo monumento a los héroes, les muestro la ubicación en verde. Ahora superponemos el render de la estación 16 y nos acercamos un poco para ver en detalle el plano de la cola de maniobra superpuesto. Seguimos avanzando hacia el norte para ver el tramo de la avenida Caracas entre las calles 73 y 77. Pasamos a ver el tramo entre la calle 77 y el deprimido transmilenio y mixto bajo la calle 80. Terminamos el recorrido sobre planos en la zona donde antes estaba el monumento a los héroes y hoy realizan trabajos de cimentación con pilotes pre-excavados de 2 metros de diámetro y 60 metros de profundidad. Finalizamos con la vista en drone para nuestro vuelo que mostrará las obras de cimentación a cargo del subcontratista Soletán Chebanchi Ingenieros. Historia. Hace apenas dos años, coincidencialmente el 24 de septiembre de 2021, la empresa Metro de Bogotá nos compartió un artículo titulado Comillas. Así será el nuevo equipamiento cultural en homenaje a los héroes. Cierro comillas. Antes de leerles a partes del artículo, les recomiendo un video que publiqué el 14 de septiembre de 2021, donde les presento la historia del monumento a los héroes y el bolívar ecuestre. Enlace en la caja de descripción. Nuevo homenaje a los héroes. Con el fin de preservar la significación tanto histórica como social y cultural, el monumento a los héroes en la calle 72, justo al lado de lo que será la última estación del Metro, se construirá una galería de arte, en la cual se ubican algunos de los elementos representativos, que han convertido este espacio en símbolo de los movimientos sociales en diferentes momentos de la historia del país. En 2019, la empresa Metro de Bogotá, junto con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, realizó un concurso mediante el cual se seleccionó, entre 25 propuestas, la presentada por el grupo de arquitectos Estudio Área 4. De acuerdo con los diseñadores del proyecto, más que un edificio, es una nueva galería. Se concibió como una estructura habitable, que permitirá que los visitantes interactúen con ella, y estará inserta en una plazoleta que aportará un nuevo espacio de reunión y convivencia a la ciudadanía. Comillas. Vernos como héroes, siendo fieles a que la construcción, creación colectiva, nos llevará, en conjunto, a reconocer nuestros héroes del pasado, reconciliarnos con nuestro presente y alzar la mirada para entender el futuro y vernos reflejados en él, cierro comillas. Asegura William Castaño, uno de los creadores de la propuesta. El nuevo equipamiento estará conformado por dos elementos. Un salón de exposiciones, que será soterrado y se conectará a nivel del sótano con la estación 16 de la primera línea del metro, y un espacio superior enmarcado por tres grandes muros, donde se verán representados los diferentes conceptos de heroísmo, que van más allá de las batallas por la independencia. Para adelantar este proceso de representación, se realizarán consultas con la comunidad y con los diferentes grupos que han construido a lo largo de los años, el significado del monumento a los héroes, con el objetivo de enriquecer la propuesta cultural y definir los elementos que formarán parte de este nuevo hito urbano. Comillas. Hay algunos elementos que se van a recuperar. Por ejemplo, se está estudiando si la firma de Bolívar se puede poner en el pedestal de la estatua ecuestre de Bolívar, en el Parque de la Independencia, y se van a conservar las letras y las astas. Cierro comillas. Confirmó el ingeniero Leonidas Narváez, gerente general del empresámetro de Bogotá. Descripción de la cola de maniobras. Vamos a hacer lectura de apartes del diseño geométrico de la ingeniería básica avanzada. La cola de maniobras comienza tras la estación metro calle 72 y finaliza a la altura de la calle 80. Es importante resaltar la gran complejidad para la inserción de las pilas del viaducto del metro, que representa la zona de inserción de la avenida Caracas con calle 80. Los principales condicionantes que se deben tener en cuenta para determinar el trazado son El paso deprimido entre la avenida Caracas y calle 80 para BRT y mixtos. La rampa de la avenida Caracas para BRT hacia la autopista norte. El monumento a los héroes en la autopista norte con calle 80. La cercanía de predios residenciales y espacios comerciales. Se analizaron cinco alternativas en prefactibilidad, siendo seleccionada la alternativa 5, trazado al oriente con extensión futura de manera axial. Se trata de un trazado más recto, orientado ligeramente hacia el oriente, antes de la zona del monumento, siguiendo por el eje del auto norte. Genera un ligero impacto en un carril del deprimido existente. La estructura del metro para pasar sobre el deprimido es un viaducto estándar, que requiere tres pórticos para salvar los cruces diagonales con las vías existentes. Esta solución no implica afectación predial, pero requiere el traslado del monumento a los héroes. La interconexión con Transmilenio en la 85 sería directa. El trazado del metro tras la estación metro 72 gira levemente a la derecha, hacia el oriente, y se integra entre el viaducto existente y las tres calzadas de circulación de la avenida Caracas. La línea después gira a la izquierda, hacia el occidente, para continuar sobre el separador central existente. Frente de trabajo número 6, o WF6, es el último tramo de 4 kilómetros, que va desde el kilómetro 19 más 900 metros, hasta el kilómetro 23 más 900 metros. Finaliza exactamente donde antes estaba el ya demolido monumento a los héroes. El detalle virtual que muestro en rojo va desde el final de la estación 14, comprende las estaciones 15 y 16, hasta el kilómetro 23 más 900. Dentro de la estructura del viaducto, específicamente en el frente de trabajo 6 del trazado, se contempla la construcción de 19 pilas, desde el sector 17-6 hasta el sector 17-19, que componen la unidad de ejecución 39, la cual está conformada por una cimentación con pilotes, pila y viga capitel. El frente de obra de la unidad de ejecución 39, es el frente donde inicia la construcción del viaducto. Se encuentra ubicado entre las abscisas K23 más 380 metros y K23 más 864 metros. Avance y detalle de los trabajos. Construcción pilotes apoyo sector 17-15. Durante este periodo, la construcción de la cimentación del apoyo sector 17-15, pilotes, se encuentra en ejecución, llevando a la fecha una construcción de uno de seis pilotes de apoyo. Es de resaltar que esta actividad se ha adelantado toda vez que su fecha de inicio está programada según el programa de proyecto versión 11 para el 22 de febrero de 2025. Construcción pilotes apoyo sector 17-16. La construcción de la cimentación del apoyo sector 17-16, pilotes, se encuentra en ejecución, llevando a una construcción de tres de los seis pilotes del apoyo, para lo cual esta actividad se desarrolló de manera previa a la fecha de inicio programada, según el programa de ejecución de proyecto versión 11 a 22 de febrero de 2025. Construcción de pilotes apoyo sector 17-17. La construcción de la cimentación del apoyo sector 17-17, pilotes, se encuentra en ejecución, llevando a una fecha de ejecución de dos de seis pilotes de apoyo. Es de resaltar que esta actividad presenta atraso, toda vez que su finalización debía darse el 26 de julio de 2023, de acuerdo con el programa de ejecución de proyecto versión 11, reflejando un atraso de 59.32%. ¿Y cómo funciona la cola de maniobras? Seis trenes o coches podrán parquearse entre la estación 16 y el fin provisional del viaducto. Hablo de fin provisional porque la empresa Metro de Bogotá ya nos ha presentado la famosa extensión de la primera línea hasta la calle 100. Y en este canal tenemos ya video, donde explicamos en qué va el proceso, enlace en la descripción. Ahora sí, gracias a la maravilla de los renders, crédito total a mi seguidor experto, y en exclusiva para este canal, tenemos el detalle de cómo logramos estacionar seis coches o trenes y sus seis vagones completos en la cola de maniobras. Recordemos que al pasar la estación 16, la cola de maniobras cuenta con seis zonas, dos de posición de espera y cuatro de parqueo. Los coches podrán hacer cambio de carril donde se muestra. Este esquema muestra a escala y sobre planos el movimiento de los trenes, teniendo en cuenta los documentos de estructuración oficiales. Partimos que antes de llegar a la estación 16, tenemos una primera zona de cambio de carril. Luego, entre las posiciones de espera y estacionamiento, podemos apreciar cómo pasan de un lugar a otro para ocupar las cuatro posiciones de estacionamiento, y alternar con las posiciones de espera para luego iniciar el recorrido desde la estación 16 hasta la estación 1. La primera parte del video nos muestra cómo cambia un coche de carril antes de llegar a la estación 16. Posteriormente, sobrepasa un coche detenido en la estación 16, y nuevamente cambia de carril para ubicarse al final de la última posición de parqueo, no sin antes demostrar cómo sería el cambio de carril en el último sector donde es posible. Enseguida vemos cómo otro coche se estaciona atrás, y otro más al lado. Finalmente llega el cuarto tren a la posición de estacionamiento. La parte final del render nos muestra la salida de los cuatro coches de su estacionamiento. Nota de cierre. Una vez reanuden el proceso de extensión de la primera línea del metro de Bogotá hasta la calle 100, esta cola de maniobras solo necesitará establecer las zonas de cambio de carril, para que funcionen exactamente igual más allá de la calle 100. Espero que hayan disfrutado tanto como yo el paso de un simple esquema como este, a una animación que nos muestra de forma más didáctica, el funcionamiento de los coches cuando llegan al final de su recorrido. Seguramente, ustedes al igual que yo, la primera vez nos detendremos en la estación 16, a grabar un video de esta operación. Será sencillamente fascinante poder hacerlo en vivo y en directo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!